¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Estoy hambrienta! ¡Quiero comerla! ¡Muévete! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Tutututututu! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Qué ocurre? Por favor, toma esto. ¡Buen apetito! ¡Es suficiente! ¡Oh! ¡Mis hermosos niños! ¡Ah! ¡Comeré aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esta! ¡Sí! ¡Oh! ¡Cajas! ¡Oh! ¡Salami! ¡Ah! ¿Una servilleta? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¡Ah! ¿Qué clase de sillas son estas? ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Oh! ¡Oye! ¡Venga, señora! ¡Oh! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Quiero... ¡Este! ¡Y este también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rápido, por favor! ¡Oh! ¡No! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡tó finalmente! ¡Ah! Empezaré con... ¡Este! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mucho mejor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ah! ¡Listo! ¡No puedo comer! ¿Piro? Toma una servilleta. ¡Toma esto! ¡No! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Toma! ¡Toma que comer! ¡Bienvenida, señorita! ¡Tenemos deliciosos pasteles! ¡Elija uno! ¡Este! ¡Oh! ¡Excelente opción! ¡La traeré ahora mismo! ¿Qué? ¿A qué tienes, señorita? ¡Oh! 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 ¡Es asombroso! ¿Eres tú otra vez? Creo que olvidaste esto. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Un poco de té? ¡Gracias! ¡Qué té tan delicioso! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tan delicioso! ¡Salud! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Aburrido! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Sería bueno tener algunos amigos aquí? ¿No sería genial? ¡Bien! ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¡Vamos a vernos esta noche! ¡Claro, amiga! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Van a venir! ¡Yupi! ¡Tenemos algunos invitados! ¡Hagamos una fiesta! ¡Horra! ¡Tendremos una fiesta! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí para nuestros amigos? ¡Telarañas! Bueno, está bien. ¿Qué más tenemos? ¡Basta, reina del drama! ¿Entonces qué pasa con esto? ¿Y este? ¡Esto es asqueroso! ¡Oh! ¡Nuestros amigos podrían enfermarse! ¡Cariñota! ¡Hice una lista! ¡Recuerda todo! ¡Ahora ve! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Hay tantas golosinas aquí! ¡Necesitamos esto y esto y necesito esto para mí! ¡Y no podemos prescindir de esto! ¡Ay! ¡Auch! ¡Ah! ¡Cuidado con tus pasos, jovencito! ¡Casi me atropellas! ¡Deberías avergonzarte! ¡Lo siento! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Lo juro! ¡Lo siento mucho! ¡No nos culpan a los viejos de todo! Bueno, está bien. ¿Qué más necesito? ¡Galletas! Deben estar por aquí en alguna parte. ¡Oh, sí! ¡Ven con papá! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo detengo esta cosa! ¡Auch! ¡Algo de protección para la cabeza! ¡Auch! ¡No! ¡No las galletas! ¡Auch! ¡Ay! ¡Sí! Después de todo, ¿por qué no? Es como si estuvieran lloviendo galletas. ¡Aleluya! ¡Me encantan esos pasteles! ¡Me encantaría! ¡Oh! ¡Eres asqueroso! ¡Por favor! ¡Auch! ¡Siente el karma, muchacho! ¡Y yo me quedaré con esto! ¡Pero esos eran mis muffins! ¡Mis dulces muffins! ¡Este es el último! ¡Ah! ¡Genial! ¡Gracias, amigo! ¡Me lo llevaré! ¡Realmente lo necesito! ¡Oye, pero...! ¡No te preocupes! ¡Realmente no lo necesitaba! ¡No del todo! ¡Soy fuerte! ¡No te detengo frío en absoluto! ¡Hare lo que sea necesario para conseguirlo! ¡Gracias! ¡Vuelvas pronto! ¡Gracias! ¡Me alegres de haber sido útil! ¡Estoy a su servicio! ¡Sí! ¡Entonces lo logré! ¡¿Dónde está la salida?! ¡No hace tanto frío! ¡Pero aquí está mi premio! ¡Está frío! ¡No se mueve, mamá! ¡Está frío! ¡Esto facilitará mi espera! ¡Esto sabrá mucho más rico con salsa! ¡Ay! ¡Leche fría es lo que necesito ahora! ¡Listo! ¡Aquí no falta nada! ¡Qué grosero! ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡Está tan rico! ¡No había comido así en mucho tiempo! ¡Creo que mi amor volvió! ¡Debo abrir la puerta! ¡Cariñito! ¡Ya estoy en casa! ¿Sabes? ¡No me vas a creer! ¿Dónde tienes la comida? ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡No puede ser! ¡Te tragaste! ¡Te tragaste! ¡Oh! ¡Qué gusto verlos! ¡Qué gusto verlos! ¡Ahora te serviré! ¡La cena! ¡No! ¡Ay! ¡Lyza! ¡Si no vienes pronto! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué festín! ¡Prueba esto! ¡Es un nuevo sabor! ¿En serio? ¡Nom! 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 ¡Un momento! ¿Pero cómo llegó esa amiga allí? ¡Ah! ¡Todo es culpa de Piro! El otro día llegué a casa. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ah! Creo que ya sé qué pasó. Este rastro de papas me lleva de la sala a la habitación. ¡Auch! ¿Eso dolió? ¡Ajá! ¡Ya verás! ¡Piro! ¡Lo siento! ¡Sigo furiosa! ¡Está bien! ¡Te entiendo! ¡Te contaré una historia! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡No! 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 ¡Así se hace! ¡Hola, cariño! ¿Qué? ¡Ayuda, perro! ¡Estoy atorado! ¡Ayuda! ¡Bien! Tengo otra historia de Piro. ¡Salta! ¡Salta! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Vivo! ¿Cómo es posible? ¡Mira cuánta comida! ¡Dentro del teclado! ¿Y qué? ¡Eso me recuerda a esto! ¿Qué es esto? ¿Salchichón? ¡Oh! ¡Debo conocer la verdad! ¿Eso en serio? ¡Esto es vida! ¡No puede ser! ¿Te imaginas? Bueno, escucha esto. Sucedió ayer. ¿Vivo? ¿Qué estaba comiendo en el baño? ¿A dónde se llevó? ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Ew! ¡Sí! ¡Lo sea! ¡Disfrutemos! ¡Claro! ¡Ew! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Nuestros novios aman mucho la comida chatarra! ¡Ew! ¡Ew!